Música Y hola a todos los de Youtube, como están? Espero que estén de lo mejor, aquí soy mi hijo Juan y voy a ir comentando otro nuevo video y bueno, no me había podido subir videos porque salí de viaje el fin de semana pues para ver a mi familia que vive en otra parte, obviamente, bueno perdón si me escucho un poquito raro porque ando resfriado y no he ido al colegio entonces, la verdad es que si me siento un poquito mal, pero todo sea por ustedes bueno, para pasar vamos a hablar de un tema que ha sido muy sanado alrededor de Youtube que es sobre HolaSigerman y sus bots bueno pues primeramente para los que no saben que es un bot, un bot es aquella persona que no existe que te da reproducciones suscripciones o likes en un video para tener mayores estadísticas supuestamente que es lo que está usando HolaSigerman o sea, Germán Garmedia bueno yo me yo me quedé pensando la verdad sobre el tema y la verdad que a mi para mi HolaSigerman es todo un ejemplo es el latinoamericano con más suscriptores con más suscriptores hasta el momento y pues la verdad que a mi me gustaría ser como el que no pero eso de los bots se vino muy muy rápido o sea, se exporció como un virus de cuenta yo digo que la verdad HolaSigerman no usa bots y no debería usar bots porque esos videos que tiene para ser como son su calidad y todo por el estilo los merece las reproducciones que tiene que son inmensas 40 millones de 40 millones he visto un millón de visitas en cada uno de sus videos o cosas por el estilo entonces yo como él lo enseño en los videos pueden ser polémicas pero tampoco si él usa bots puede ser muy su problema YouTube tarde o temprano va a ver que usa bots y le van a cerrar el canal no le van a estar pagando a una persona que en verdad no se merece el dinero porque en verdad YouTube no es tonto para estar pagando tanto dinero y la verdad otra de mis opiniones es que si Germán Garment usara bots en este caso pues yo no iba a dejar de estar suscrito a su canal porque en verdad me gusta su contenido estoy conforme con el contenido que sube en su canal me gustan sus temas todas las bocas que suele subir un videoblogger la verdad es que Germán yo sé que ni siquiera vas a abrir este video ni nada por el estilo pero pues yo te puedo ir Germán no importa lo que digan la verdad yo sé que tú no usas bots porque como mencioné anteriormente YouTube no es tonto y pues no le va a estar pagando a una persona que en verdad no se merece el dinero y pues hasta aquí el tema de hoy los voy a dejar aquí con el gameplay si les gustó este tema y pues sobre todo el gameplay que no hable en nada el gameplay pues no olviden dejar su manita arriba en su descripción y sobre todo su comentario que les pareció un video y que opinan sobre el tema este de Ola sufreman hasta la próxima amigos de YouTube se despide su amigo Juan Gamer besitos Gracias